te cuento que se ha revelado más información acerca de la nueva saga de dragon ball héroes misión meteoro en este siguiente vídeo te voy a contar todos los detalles te pido por favor no olvides pulsar me gusta en este vídeo que con tu like me estarías apoyando muchísimo los saludos del vídeo anterior lo dejo para el final de este vídeo se sabe que herz ha estado buscando desesperadamente a lax herz tiene la limitación de poder buscar a lax por lo que lax le dice a herz lord herz es bueno verlo y seguidamente herz se daría cuenta que en realidad no se trata de lax pues le dice quién demonios eres herz detectaría el aterrador ki de majin o soto por lo que fuera de pantalla majin o soto se enfrentaría contra herz no sabemos qué sucedió con herz pero nacen las siguientes hipótesis pueda que herz finalmente este al propósito se dejó devorar por majin o soto para al menos tratar de localizar el paradero del axe ya que tal vez herz buscaría liberar al axe por medio del interior de majin o soto cabe destacar algo importante akira toriyama hace muchos años también había dibujado a majin o soto algo deformado por lo que digamos que esta ilustración nos daría a entender de que algo va a suceder con majin o soto ya sea que tal vez al devorar un poder que no puede controlar majin o soto va a sufrir las consecuencias al igual que moro ya que moro cuando copia la habilidad de mirus un ángel al final moro no fue capaz de controlar todo el poder del ángel y la segunda hipótesis es que en realidad herz no fue devorado por majin o soto tal vez cumber o canva como lo quieres decir apareció y terminó por salvar a herz esto ya lo sabremos más adelante pero por ahora quedan estas hipótesis por lo que herz finalmente lograría ubicar al axe el ave tokitoki al parecer no notaría ningún cambio en los multiversos por lo que incluso la kaioshin del tiempo piensa que no está ocurriendo nada malo en los multiversos un detalle importante que no hemos visto durante el anime promocional es que podemos observar a majin o soto utilizando el poder del cristal por lo que vegeta se daría cuenta que majin o soto también ha devorado al axe el manga de dragon ball héroes está tan emocionante que lamentablemente el anime estaría quitando toda esta emoción pero no te preocupes que te voy a contar más detalles si estás suscrito en este canal bueno narrándote un poco más acerca de estos spoilers todos pueden sentir la intención de querer matar de majin o soto a pesar de que majin o soto tanto como en el anime promocional y en el manga siempre se le ve sonriendo majin o soto se siente seguro de sí mismo y nos revela datos importantes como por ejemplo majin o soto el desea buscar más poder y más poder ya que justamente cuando majin o soto enfrenta en el manga a gohan gohan en ese momento estaba utilizando el super saiyajin para enfrentar a majin o soto después de observar que picoro fue devorado por lo que majin o soto menciona que en la tierra ya había devorado a personajes con cabello dorado refiriéndose claramente seguramente a los saiyajins goten y trons y después de que tron sheno o patrullero del tiempo entra en acción majin o soto al observar el cabello rojo de tron sheno siente interés en trons por lo que majin o soto también quiere absorber el poder del dios por lo que majin o soto también quiere devorar el poder de tron sheno y está confirmado que la tierra fue devorado por majin o soto después majin o soto también se interesa digamos en la transformación de vegeta el super saiyajin dios azul justamente cuando majin o soto estaba por devorar a vegeta goku sorprende a majin o soto con un poderoso jame jame ha por lo que todos los presentes tanto como la kayoshin del tiempo trons vegeta se quedan sorprendidos al observar de que goku ya ha derrotado a majin o soto pero en realidad resulta que majin o soto permanecía escondido muy cerca de ellos por lo que Majin Osoto no fue derrotado con el poderoso Hame Hame Ha de Goku y podemos observar una silueta por lo cual nos diría que Majin Osoto tal vez está tomando la forma de alguien más o quizás se trate digamos de un Majin Osoto reducido por el simple motivo de que Majin Osoto no quiere que los demás noten su presencia pero ojo todavía no termina aquí pues pronto también vamos a tener más información con respecto a esta saga todo esto antes del estreno del capítulo número 52 por lo que el capítulo 52 debería llegar en diciembre entre la fecha 16 o 17 ya que en diciembre vamos a tener digamos la fiesta de fin de año donde Dragon Ball Heroes va a estar presente ahora para culminar con los spoilers y antes de pasar a los saludos del vídeo anterior la Kaioshin del tiempo le dice a Goku que no debió derrotar a Majin Osoto los presentes que rodean a Goku la Kaioshin del tiempo Tron Sheno y Vegeta ahora se preguntan cómo van a hacer para que todo regrese a la normalidad después de que Majin Osoto fue derrotado por el poderoso Hame Hame Ha de Goku por lo que Goku se pondría a pensar un poco y al final ahora van a tratar de buscar la solución para que todo regrese a la normalidad pero bueno ellos piensan que Majin Osoto fue derrotado pero en realidad Majin Osoto no ha sido derrotado dime qué piensas al respecto crees que Herz ha sido derrotado o devorado por Majin Osoto sería una gran alternativa de que Herz se infiltre dentro de Majin Osoto al propósito para tratar digamos de buscar al axe ya que Majin Osoto comparte las habilidades de muchos personajes y además se parece a muchos personajes especialmente se parece a Moro y también se parece un poco a Majin Buu pues ya que Majin Osoto al devorar a un personaje aquel personaje devorado debe permanecer en algún rincón del interior de Majin Osoto tal como Majin Buu cuando devoraba digamos a los Kaioshin y también a otros personajes por ejemplo Goten, Trons, Picoro y Gohan y recordemos en ese momento cuando Vegeta se da cuenta de que Majin Buu gordo se encuentra dentro de Majin Buu o Super Buu cuando Vegeta arranca del interior a Majin Buu gordo en ese momento Super Buu perdería su transformación y se deforma finalmente logrando regresar a su forma original conocida como Kid Buu por lo que tal vez el dibujo de Akira Toriyama de un Majin Osoto gordo podría ser un spoiler sumamente importante pues como lo mencioné al principio de este vídeo tal vez Majin Osoto al final va a terminar por deformarse ya sea por Herz o ya sea porque no podrá soportar algún poder rápidamente envío un saludo especial para Fercho Jaramillo Manolo Domingo 5860 Frankispe muchas gracias por sus comentarios en un vídeo anterior si deseas que te envíes saludos en el próximo vídeo solamente debes comentar y aportar algo importante no olvides pulsar me gusta en este vídeo y compartir este vídeo muchas gracias